Dime qué sentiste al cruzar esa puerta por primera vez, al entrar al salón de clases el primer día, al ver que te habían aceptado. ¿Nervios? ¿Entusiasmo? ¿Ansiedad? ¿Te imaginaste alguna vez que pasaría todo lo que ha pasado? ¿Que pasarías muchos de los momentos más felices de tu vida dentro de estas aulas? ¿O que te frustrarías como nunca con un solo trabajo? Es posible que muchos de ustedes hayan escogido esta institución por su prestigio, por sus múltiples reconocimientos, por la calidad que brinda en educación. Muchos se quedan por las herramientas que les brinda para cumplir sus sueños, para destacar y superarse, por las oportunidades para internacionalizarse, para trabajar con excelentes académicos nacionales y detalle internacional. La Universidad de Guanajuato te abrió sus puertas, te acogió y en ella has conocido personas que se involucran y van más allá en lo que aman, que se han encargado de mostrarte un poco más el mundo y han humanizado tu visión de éste. Al final de cuentas, la Universidad de Guanajuato no es una escuela más. Es, fue y será recipiente de conocimientos, de emociones, momentos, entrega y pasión. Será parte de ti y tú de ella, porque sé que llegaste a esta colmena porque buscabas de alguna manera hacer el cambio. Y como dijo Honore de Balzac, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. La Universidad de Guanajuato no es una escuelaundertena. Gracias, señornej. El ánimo de la Universidad de Guanajuato no ha dado a llegar más allá de que una ira a las�� de la kansia y la tristeza seacam. Aplica nos destacino profesional. Melhora de Balzac, enquanto una segunda temporada.